Al Sagrado Corazón de Jesús El Cordero Inmaculado Toda la gloria y el honor Al que vive y su amor nos ha salvado Toda la gloria y el honor A Jesús el Sagrado Corazón La gloria es a Él La gloria es a Él A Jesús el Sagrado Corazón La gloria es a Él A Jesús el Sagrado Corazón Al Sagrado Corazón De Jesús el Cordero Inmaculado Toda la gloria y el honor Al que vive y su amor nos ha salvado Toda la gloria y el honor A Jesús el Sagrado Corazón La gloria es a Él 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 A Jesús el Sagrado Corazón La gloria es a Él 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 A Jesús el Sagrado Corazón La gloria es a Él La gloria es a Él La gloria es a Él